En Guaynau existe un lugar donde usted puede llevar a sus mascotas a que le hagan un dog wash. ¿De qué se trata? Aquí está Cooper y hoy lo vamos a probar con el Verdad que sí, Cooper. ¡Vete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Saludos! Hola, buenas, bienvenidas. ¡Hola! Mi nombre es Gaby Rivera, yo voy a ser el groomer y voy a ser quien te va a estar ayudando. ¡Ay, qué rico! Quiero saber, ¿cuáles son los servicios que ofrecemos aquí? Me dijeron que esto era un dog wash. Es correcto, tenemos tres servicios, tenemos el dog wash que puede venir usted mismo y realizarlo, tenemos el pro wash que yo lo puedo realizar y tenemos el full grooming. Bueno, yo quisiera vivir todas las experiencias, pero el self wash yo creo que va a ser interesante. Vamos, pues allá, vamos a hacerlo. ¡Coopers, coopers! ¡Eso! Oye, qué avanzada está esta máquina. ¿Cómo funciona? Ok, yo te entrego tres tokens, una vez tú llegas, los introducimos en la máquina y facilito. Ya una vez que introducimos, el agua te va a salir con el shampoo y el acondicionador. ¿El agua tiene ya todo eso integrado? Ya lo tiene todo incluido, lo bueno de la máquina es que el shampoo es igual de gen y cocines aquí. Mira cómo va saliendo la espuma. ¡Guau! Gabriel Cooper quedó como nuevo. ¿Quién debería de realizar este servicio? ¿Para quién es conveniente? Un servicio ideal para personas que viven en apartamentos, para personas ya mayores de edad, que se les hace difícil organizar su hogar después de bañar a las mascotas. También para personas que viven en apartamentos, que no pueden doblarse mucho, el revolú. O sea que es ideal para todo el mundo. Incluso aquí también ustedes tienen el servicio de realizar el groomer y realizar todo el procedimiento completo sin que la gente se tenga que envolver. Es correcto, aquí tenemos todos los servicios, tenemos el servicio de grooming, también tenemos treats, tenemos ropa, tenemos collares, tenemos accesorios, perfumes. Lo encuentras todo, todo lo ideal para tu mascota. Pues yo voy a continuar embelleciendo a esta cosita hermosa y yo regreso con ustedes al estudio. ¡Bye! Bye!